Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tómale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te dé Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jambiar porque Ella le gusta la gasolina Ya le va a casa